Hola amigos, soy la doctora Claude Borras. ¿La belleza realmente es importante? Algunos investigadores científicos han encontrado que desde que somos pequeños somos capaces de identificar la belleza de lo feo y obviamente cuando somos bebés nos sentimos más cómodos con caras bonitas. A continuación, algunos expertos nos van a hablar acerca de la importancia que tiene la belleza y cómo tenemos tratamientos holísticos naturales, compuestos holísticos naturales y obviamente nuestro centro Biolife para manteneros siempre jóvenes y tener esa belleza envidiable para ganar más dinero, tener más empatía, ser más sociables y tener buenas relaciones. Y todas las ventajas de ser bello. Realmente la belleza importa. Buen día, aquí tenemos a Elizabeth Hurley. Si ella fuera así de fea, no estaríamos haciendo este tipo de conversación con vosotros acerca de que realmente la belleza importa. Pero ¿cuánto importa la belleza? Más de lo que nosotros creemos. La belleza es importante porque te abre todas las puertas en todas partes, en todos sitios. Es importante si estás bien acicalado, si eres guapo, si tienes buenas maneras para que te den un buen trabajo y ganes un buen dinero. Toda mujer debe de estar arreglada, es una sociedad que exige que la belleza es importante. Eso es mentira decir que tengo la casa limpia y que mi marido me ama. Nunca va a entrar él y decir que bonito está el piso, te amo mucho porque el piso está limpio. Eso es mentira, realmente la belleza importa. Los más guapos, los que ganan más dinero. Es tiempo de un tratamiento. ¿Realmente estás interesado en verte más joven? ¿Quieres perder peso? ¿Quieres quitarte esas marcas del embarazo? ¿Esa placidez, la celulitis, las arrugas? ¿Sabes que hay tratamientos no invasivos para la reducción de bolsas? Tenemos el equipo eficiente para reducción de grasa, celulitis y estrías. Ven y únete a nosotros, un club exclusivo VIP en Biolife, nuestra clínica privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!